La gran fiesta de la vela en Cataluña ha vuelto al Club Náutic Cambrils. La setmana catalana de vela del 2015 ha reunido a cerca de medio millar de regatistas procedentes no solo de Cataluña, sino también de otros muchos puntos del Estado, Europa y hasta de América. Cambrils ha sido sede de la última y definitiva regata del circuito Excellence Cup, organizado por AECIO, la asociación española de la clase internacional Optimist. Pero no ha habido suerte para esta clase. La única prueba validada para los participantes en la Excellence Cup terminó con victoria en el grupo amarillo para Julia Miñana del Club Náutic de Javia y en el grupo azul para Aina Colón del Club Náutic Arenal. Por su parte, Eduard Ferrer del Club Marítimo Altafulla se ha confirmado como el campeón absoluto de la Excellence Cup. Llegaba líder a Cambrils y al firmar un tercero parcial en la cita catalana ha conservado su puesto de oro en el ránquing. Pero en esta Semana Catalana han participado hasta ocho clases más, todas con jornada en blanco por falta de viento el último día, domingo 3 de mayo. Para la clase juvenil 4-20 esta cita ha sido también campeonato de Cataluña, título que se han llevado los hermanos del Club Náutic El Balís, Silvia y Luis Mas, con tres pruebas disputadas. Como cada año, la Semana Catalana de Vela incluye el Gran Premi de la Generalitat de Cataluña, que galardona a la mejor unidad de vela ligera y la mejor de cruceros. En vela ligera el premiado ha sido Arturo Noguer, regatista de clase en láser radial y con grímpola del Club Náutic El Balís. En vela de crucero han repetido victoria los tripulantes del barco tarraconense Raquero. Han sido tres días de intensa actividad en el agua y en tierra, con múltiples actividades paralelas, buen ambiente y la ilusión por acoger la gran fiesta de la vela catalana, que volverá a Cambrils en 2016. Gracias por ver el video.